Y una curiosidad amigos que les tengo que comentar es que como dijimos antes una sneakers costaba 13.000 bolívares, fíjate que aquí con 22.000 bolívares me estoy comiendo dos menús, o sea que con lo que me como dos chocolatinas me como dos menús completos aquí en Pollo Arturo, para que vean un poco la diferencia de precios que tenemos aquí en Venezuela. Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video de Nozdi TV. Amigos, muchísimas veces me han dicho que vaya a probar Pollo Arturo así que bueno, no quise probar solo Pollo Arturo, quiero hacer una comparación entre Pollo Arturo y KFC. Para quien no lo sepa, Pollo Arturo es una cadena de comida rápida venezolana, así tipo KFC, de pollo frito y demás. Por ejemplo, en Colombia tendríamos Pollo Frisbee, que sería algo parecido y aquí en Venezuela lo que tienen es Pollo Arturo. Así que bueno amigos, el día de hoy estamos en el CCCT y vamos a grabar el video. Vamos a empezar en este video grabando Pollo Arturo y en el próximo video vamos a grabar el KFC, así que bueno, empecemos. Bueno amigos, este centro comercial ustedes ya lo conocen porque hice un video mostrando los centros comerciales aquí en Venezuela. Por cierto, si no has visto ese video, te recomiendo que vayas aquí en la descripción o en el primer comentario para que entres porque ahí te voy a dejar el enlace. Algo que me parece bastante curioso amigos, porque hay un puestico aquí atrás que vende dulces y demás. Por ejemplo, una sneakers, una bolsita de M&M's, cuesta 13 mil bolívares, que haciendo el cambio son como unos 4 dólares, 50 aproximadamente. A mí me parece caro, no sé fuera cuánto estará costando actualmente, pero me parece caro. Díganme aquí en los comentarios cuánto puede estar costando una sneakers en su país, así comparamos. Bueno amigos, ya llegamos aquí a Pollo Arturo, lo tenemos aquí atrás. Muchas veces me lo han recomendado ustedes, así que bueno, llegó por fin el momento de probarlo. Este video vamos a probar Pollo Arturo, como dije antes, y en el próximo KFC. Así que estén bastante atentos al canal, porque en los próximos días se viene ese siguiente video. Amigos, estamos haciendo aquí la fila para comprar. Tenemos diferentes menús, por ejemplo, el Super trae dos piezas de pollo. Tenemos el Jumbo, que trae tres piezas de pollo. Después tenemos uno gigante, que traería cuatro piezas de pollo. Las alas, mundos, medallones, que serían cinco medallones que son tipo nuggets. Milanesa, pero milanesa no hay en este momento. Y bueno, como el día de hoy estoy haciendo dos videos, el anterior ya lo vieron, que lo subí hace unos días. Pues la verdad estoy un poco lleno, entonces lo único que voy a pedir va a ser un menú super y aparte voy a pedir un menú medallones para comérmelo aquí y poder probarlo. Bueno amigos, pedimos dos menús diferentes. Uno fue un medallón con yuca, que los medallones son como nuggets. Y aparte pedimos un super con arepas, para que probemos cosas diferentes. En total los dos menús nos costaron 22.100 bolívares. La cámara no lo está enfocando bien. Bueno, 22.100 bolívares. Así que bueno, hay que esperar unos 10 minutos para que esté listo y vamos a probarlo. Amigos, aquí tenemos los dos menús que pedimos. Este es el menú de los medallones y este es el menú Jumbo. La verdad se ve bastante bien, se ve bastante completo. Bueno amigos, algo de destacar que viene con sus servilletas. Muchas veces aquí en Venezuela vas al McDonald's o vas a algún lugar y no te dan servilletas o te dan muy poquitas. Aquí la verdad nos dieron bastantes, un punto a favor. Otro punto, tenemos tenedores, así que bueno, puedo comer con las dos manos. Y otra cosa muy curiosa es que nos dan los sobrecitos de ketchup, que de verdad aquí en ninguna parte te lo dan. Por ejemplo, yo cuando voy a McDonald's te lo dan así racionado y aquí te dan el ketchup. Aparte, la salsa barbacoa o salsa barbecue viene incluida. No me cobraron nada aparte. Muy bien, punto a favor para Apoyo Arturo. Bueno amigos, aquí tenemos el combo medallones. Trae cinco medallones que son como nuggets. Y aparte, esto que tienen aquí es yuca. También tienes la opción de poderlo pedir con papitas. Si lo pides con papas, te vale un poquito más caro que con yuca. Además, el combo que trae los medallones también viene con ensalada, viene con pan. La verdad que viene bastante completo. El refresco lo pedí grande y la verdad que no defrauda porque tiene un buen tamaño. Este que tenemos aquí es el súper. El súper viene de dos piezas de pollo, vino con arepa y con ensalada. Además, también incluye las papas. Listo amigos, ahora que ya vimos qué es lo que trae, es la hora de probarlo. Vamos a empezar con este. Voy a probar primero los medallones de solos. Están muy buenos. Muy buenos, estos me gustaron mucho. Como ven de apariencia, están mucho mejor que las nuggets que nos comemos en Burger King. Incluso mucho mejor que las que nos comemos en McDonald's. De sabor, tengo que destacar que está muy rico. Está muy jugosa, está muy buena, de verdad. De verdad, estos me gustaron mucho, de verdad. Su recomendación es no me defraudar. Así que siganme en recomendando buenos lugares. Bueno, vamos a probar la yuca. La yuca está buena. He de reconocer que yo no soy muy amante de la yuca. Aquí en Venezuela comen yuca casi que con todo. A mí la yuca de verdad no me gusta mucho. En Colombia también se come mucha yuca. Pero sinceramente desde niño no me gusta mucho. Fritas y la paso más. Otra cosa que tiene el menú es el pancito. El pancito también tiene buena pinta. Vamos a probarlo. Se ve un pan fresco. Si tocamos la textura se ve esponjocito. Así que bueno, para adentro. El pan está rico también. Está jugosito. Además me lo comí vitaminizado porque tenía una papa por ahí colgando. Pero está bueno, está buena, de verdad. Vamos a hacer degustación de la ensalada también. La ensalada está muy buena. Es una ensalada que tiene repollo blanco, repollo morado. La verdad que está bastante rica. Y tiene así un toquecito dulce. Me gustó, me gustó. Aquí tenemos el segundo menú. El segundo menú, como dijimos antes, trae dos piezas de pollo. En esta parte tengo pechuga, tengo ala y bueno, las arepitas. Voy a probar primero las papitas, aprovechando que están calientes. Y las papas están riquísimas. Están muy buenas. Si las comparamos con las papas que tiene McDonald's, con las papas que tiene Burger King, de verdad que les gana por goleada. Muy buenas, muy buenas, de verdad. Pollo Arturo, otro punto favorito. Voy a probar las arepitas. Bueno, esta arepita que tenemos aquí, no sé si es de yuca, no sé si es de maíz, pero bueno, vamos a probarla. De yuca. Esta es de yuca. Como les dije anteriormente, no soy muy amante de la yuca, así que bueno, omitan mi comentario de la arepita. Está buena, no digo que no, pero a mí no me gusta la yuca. Ahora amigos, vamos a probar el pollo. Y el pollo, bueno, se ve bastante apetitoso, se ve bastante jugoso. Así que bueno, vamos a meterle diente. Está muy rico el pollo también. Está jugoso, está crujiente por fuera. Y bueno, la verdad que tiene el sabor muy rico. Ni es salado, ni es simple. Tiene la verdad el toque esencial de sal. Y la verdad está delicioso, delicioso. La ensalada no la voy a volver a probar porque obviamente la probé antes. Así que bueno, por este menú ya hemos probado todo. Voy a decir que está delicioso, que está muy rico. Y una curiosidad, amigos, que les tengo que comentar, es que como dijimos antes, un sneakers costaba 13.000 bolívares. Fíjate que aquí con 22.000 bolívares me estoy comiendo dos menús. O sea que con lo que me como dos chocolatinas, me como dos menús completos aquí en Pollo Arturo. Para que vean un poco la diferencia de presión que tenemos aquí en Venezuela. Por ejemplo, el refresco, a la hora de comprarlo, la única variedad que tenían era Coca-Cola y Nestea. Para que también se hagan la idea de eso. Y este vasito, pues lo veo también mucho mejor que los vasos que dan tanto en McDonald's como Burger King. Que muchas veces no te ponen ni siquiera la tapa. Amigos, quedó completamente liquidado. La verdad estaba todo delicioso. Me gustó muchísimo Pollo Arturo. La verdad que si tuviéramos que elegir entre Pollo Arturo, McDonald's o Burger King, la verdad me quedaría con Pollo Arturo. Mejores precios, buena calidad y la verdad no tengo hasta el momento ninguna queja. Quizás el ambiente que hace mucho calor, no sé si se les dañó el aire o qué. Pero bueno, en cuanto a la comida, el servicio y demás, la verdad bastante bien, bastante bueno. Amigos, las instalaciones la verdad que se ven bastante bien. Pues la verdad que el local se ve bastante limpio y bueno, lo único malo que tenemos aquí es aquí atrás el baño. Como que no funciona y lo que tenemos que usar es los del centro comercial. Pero bueno, el local por lo que se ve está bien, se ve limpio. Y en cuanto a eso, la única queja que puedo decir es el tema del baño. Bueno amigos, ahora vinimos a Latillo. Esto es un pueblecito que queda aproximadamente unos 20 minutos de Caracas. Y la verdad que el pueblo me está gustando mucho. Es un pueblo que se ve muy tranquilo. La verdad que se ve a la gente en la calle caminando con bastante tranquilidad. Se aprecia pues que es como un sitio seguro. Y la verdad me está gustando mucho. Amigos, algo que me gusta bastante del pueblo es que hay como localcitos por todos lados. Locales de dulce, locales de cerveza. Y está la gente así afuera a veces pues tomándose una cerveza o comiendo algo. Y la verdad que me gusta bastante. La verdad que si quieren que haga el video de la vida nocturna en Venezuela, pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios para poder hacerlo. Amigos, ya compramos las donas. Lo que pasa es que el sitio era tan pequeñito y estaba tan lleno que mejor vinimos a comerlas a la plaza. Estas seis donas me costaron 13.400 bolívares. Aparte pedí una agüita y me costó 3.000 más. Entonces alrededor de unos 15.000, 16.000 bolívares. Todo. Eso es aproximadamente unos 5 dólares. Así que bueno, vamos a comernos el postre y a terminar aquí este video. Amigos, aquí todo mi dona. Esta dona viene por fuera pues con chocolate, maní. Tiene muy buena pinta, así que bueno, vamos a comernos el postre del día. Listo amigos, ya me terminé la dona. La verdad estaba deliciosa. La masa estaba muy buena, el chocolate, todo. La verdad muy rico. Recomendables también. Así que bueno amigos, en este video pudimos probar el pollo Arturo. Y bueno, la verdad que el KFC pienso que tiene una competencia bastante dura para el próximo video. Y ver cuál de los dos gana. De verdad, el pollo Arturo lo veo muy avanzado y lo veo muy adelantado en este aspecto. Si quieren también que grabe el video de la vida nocturna en Venezuela, déjenme en abajo un comentario para poder hacerlo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, recuerden suscribirse, activar las notificaciones en la campanita. Y nos vemos en la próxima. Chao.